Lucha Libre Entre Nosotros Muchísimas gracias por la invitación y fue para mí todo un honor participar en Lucha Libre Real, la verdad Esta noche no se puede concretar la lucha en contra de Rosy Moreno por una lesión ¿Qué sensación tenías de enfrentarte a una gran leyenda en la Lucha Libre Mexicana? Pues la verdad una gran emoción saber que me iba a enfrentar a Rosy Moreno Que desde cuando yo era chica la verdad la veía en la tele Y la verdad es una luchadora de mucha admiración Así es, Danébola viene un 2020 movidísimo ahora con Real ¿Algún otro proyecto que venga para el próximo año? Pues ahorita tenemos, estoy de Independiente de donde está la propuesta de la verdad Yo las acepto, la verdad ha salido muy buen trabajo Yo estoy muy agradecida con todo el público, todas las personas que me están apoyando la verdad Pues ahí están las palabras de Danébola, Danébola muchas gracias ¿En dónde te pueden seguir en redes sociales? En Facebook estoy como de Nébola Kellerman, Instagram y Youtube estoy como de Nébola Oficial Ahí me pueden seguir Muchas gracias y pues continuamos